Y ahora que estamos hablando de audio, veo una barra ahí que no está haciendo nada, ¿podría configurarla también por medio de los mandos de voz? Claro que sí, entonces aquí hablamos de las funciones básicas de control del televisor, salidas de audio, si tuvieras una consola conectada puedes decir activar consola y él automáticamente selecciona el puerto y te saca la consola, entonces una parte de esto que podemos ver, configurar salidas de audio, te las va a seleccionar, tú vas a ir con tu Magic Remote y vas a seleccionar como la tengas conectada, óptico, por HDMI, que es otra opción. Y no solo esto, no solo la barra, si tienen unos speakers Bluetooth, sin importar que sean de otra marca, también los pueden conectar. Y es importante que mantengamos en mente cada vez dispositivos y sistemas más abiertos. Otra cosa antes de que lo olviden, que terminemos que podamos mostrar, es lo siguiente. En el menú de nuestro televisor, acá hay una parte que se llama panel hogar. Bueno, quiero mostrarles esto para que lo vean con detalle. Si yo le doy panel hogar, me va a mostrar el celular que está conectado, en este caso un G7 ThinQ de LG, AirPlay, en el caso de que necesite compartir contenido desde AirPlay 2, compatible con Dolby Atmos y Dolby Vision, súper importante para la calidad de los contenidos, televisión en vivo, USB, salida de audio, es como una manera cortita de ver a todo lo que tengo acceso, sin entrar al panel hogar. Si estoy fuera, sin dar clic en panel hogar, puedo verlos todos y sigo viendo mi contenido. ¿Qué queremos con esto? No, panel hogar y clic seleccionar, no. Desde acá mismo puedo activar el que yo quiera y me ahorro dos pasos. Ahora, si voy al panel hogar, tenemos esto. Es como nuestro panel de control y manejo del hogar. Entonces, acá podemos tener los móviles que han estado conectados, reproducción de audio por Bluetooth. ¿Qué pasa? Que nuestros televisores se vuelven un speaker, así que si ustedes quieren compartir Bluetooth desde su celular, también lo pueden hacer. Todas las entradas disponibles. Y esto es súper chévere porque aquí lo que podemos conectar son todos los dispositivos que tienen LG ThinQ, que es nuestra plataforma para IoT, o todos los electrodomésticos que se puedan conectar a Internet. Así que desde acá puedo conectar lavadora, nevera, ver cómo está el tema de la temperatura, controlar los ciclos de lavado, cada vez más conectados. Y con la parte de OCF es la manera en que puedo conectar otros dispositivos que no sean LG y también controlarlos y su uso para que cada vez tengamos un hogar más conectado. Acceso a este panel hogar también lo tenemos desde el celular remotamente, así que si ustedes están fuera de casa y necesitan revisar sus dispositivos, activar ciclos de lavado, entre otras cosas, lo pueden hacer también de manera remota. Música Música